Sexto día de enfrentamientos en Sudán tras el fracaso del alto el fuego entre el ejército y el grupo paramilitar, fuerzas de apoyo rápido. Es el segundo cese de hostilidades que se incumple. Miles de habitantes han huido de la capital Khartoum. También lo han hecho unos 320 soldados sudaneses que han sido detenidos en Chad, país vecino. Según la agencia de la ONU para los refugiados, entre 10.000 y 20.000 refugiados de Sudán han llegado a Chad desde el inicio de los combates el pasado sábado, un choque armado que ha dejado al menos 270 muertos hasta ahora. Chad ya albergaba dentro de sus fronteras cerca de 400.000 refugiados procedentes de Sudán, de acuerdo con los últimos datos de ACNUR. Los países que comparten frontera con Sudán temen que la situación se extienda y genere una gran inestabilidad en la región.